15.04 aquí en Córdoba capitada y aquí comienza este espacio de emociones y amor el siestero de Fernet con Hockey junto a dos grandes, grandes de la locución bienvenida adelante Marisa, Alison bienvenida Jorge, bienvenido, pase, pase Jorge, un placer como todos los días siempre firmes, nunca han fallado a este hermoso nunca infirme, ¿no? como dicen los chicos voy a abrir el buzón de aquí de Marcos Astrid y tengo unas cartitas que han llegado que lindo, la gente se comunica libera sus emociones a través del del siestero, ¿no? así que nos pueden mandar sus mensajitos de amor declaraciones de amor dale whisky se ha quedado Facundi está aquí presente Marisa, recuerda está yendo al discurso que estamos realizando los fines de semana bien de articulación de articulación de articulación y oratoria si, lo que necesito es un cumpleañito necesito si vos le podés ir a cantar para los 40 de Marcos y la Cobada la canción Tiempo de Valls de Chayván perfecto te agradezco infinitamente si se a cambio el curtito de Facundi viene bien con la lectura viene bien me voy avanzando ¿quieren que entremos en clima con una cancioncita como cada día? por favor a ver ay, un recuerdo tocó el piano no evita la pista un micasio un poco de ti para sobrevivir esta noche que viene fría y sola un aire de éxtasis en la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia cada vez que estoy contigo yo descubro el infinito y en el suelo la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocan subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa oh, casi una experiencia religiosa contigo en cada instante en cada cosa besar la boca tuya merece una aleluya es una experiencia religiosa con tu emoción lo logré lo logré vamos, vamos equipo, vamos justo me conecté al Instagram de la radio conectados gracias 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 a todos no te quiebres por favor que fuerte que fuerte llegan y llegan Marisa buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí estamos para compartir este segmento junto a los grandes de la música junto a los grandes del amor perdón ¿qué te pasó? ¿estás bien? conecté un cable para el celular y su chispa el chico no me sirvió ay, por favor atiéndamela bien por favor están muy distraídos ahí está a tope sabes que es como nafta para un quiero agradecer al boliche de Chichi que tienen las mejores vejus y le dejó las para la dama y el caballero coqueto el boliche de Chichi ¿escuchico qué tal? una A te he registrado lo podés ubicar a través de las redes sociales como el boliche de Chichi y también el Leito Usango que van capeando de locales te prometí por una vez después saludos para Sergio que nos está escuchando atentamente Sergio 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 de Seguí la pata que siempre está ahí atento ay, qué rico mira qué divino me la comería toda una pata dice nos manda mensajitos en la punta de aquel cerro tenés dos casas sin techo bueno mañana me caso con vos techo una y después techo la segunda la dos casas qué bueno la dos la dos sana sana te amo con todo mi corazón te amo con mi alma quizás quizás no me creas pero confía en mí porque lo sé mi amor es profundo mi amor es puro mi amor es muy verdadero ya ya vas a llegar con el caballo cansado y yo voy a estar cabalgando con otro no me gusta Marisa esta noche quiero que vengas a mi casa ¿yo? a ver mi nueva ropa de dormir sí, por favor pijamas de seda inglesa y ropa de chambo de satín con búlgaros todo todo Marisa de pie a cabeza comprado en Norton, Monsio la casa de pijamas en Deafunes casi esquina general me parece bien esta noche ya tengo plan un abrazo para Norton, Monsio ¿le ha llegado un mensajito a Facundo? a ver Facundo entonces vamos a a comenzar con la la demostración el trabajo práctico del día de hoy es todo lo que aprendiste Facundo el de amor pues creo que este es un mensaje ¿de quién? ah no disculpe son otras cosas que tienen que informar ayer pasé por tu casa y me tiraste con un movistar con un movistar ya me quedó claro que lo tuyo no es personal es el futuro faltó CTI ahí y faltó desde Telefónica claro Mobicomber South que es bueno Mobicomber South la hizo reír Marisa la verdad realmente muy ocurrente el burrete tengo mensajes de la gente que llegan y no paran de llegar a nuestro correo a nuestro mensaje hola Marisa 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 si no te doy el coronavirus te puedo dar yo entre tu boca y la mía y la luz y la luz y la luz vení 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 a pasar la cuarentena conmigo después vemos si se escribe conmigo aunque no haya un cantando quiero que vengas esta noche y terminemos bailando conmigo porque no frenaba con los tacos que lindo ¿le entra a micrófono? Jorge ¿qué? te doy una oportunidad te doy hasta que Arjona sepa que es lo que hace un taxista hace dos años con el mismo principio con mis finales todo junto a ti tú junto a mí una vida para recorrer mil momentos para compartir y un solo amor que vivir te vistes con belleza y la belleza ya está en ti lloro al verte me emocione me quiero son sentimientos son ganas de amarte aunque ya te amo aunque aunque que fuerte que tu boca es la mía aquí se apersona la Raquel enviando enviando un trabalenguas para jugar un poco ¿no? con el amor y con las lenguas tengo ganas de que tengas ganas de quitarnos las ganas con ganas es usted hace Jorge ¿qué pasó? es verdad tranquilo Marisa el alumnito está listo cuando usted quiera bien vamos con la segunda oportunidad entonces ¿estás listo querido? bien este canje está sí profesor sí 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 profesor profesores porque él también aunque no no me niegues a Jorge y a Marisa siempre los agradecemos con el corazón a nuestros maestros de la vida un poema de amor ¿preparó? vamos con el poema de amor te escuchamos sí mi corazón morirá cuando te marches pues sólo tú le haces sentir amor verdadero en cada instante me emociono me quiebro cuando los vuelvo a crecer y hacerse mejores y todo gracias a nosotros ¿te dan cuenta lo que logran Jorge y me dicen las personas de los niños de los adultos es realmente emocionante aquí Ana nos manda una enseñanza de vida que se lo manda a Diego que dice que hace mucho que no ves pero era su amiguito ¿qué dice? de la infancia antes cuando éramos niños jugábamos todas las tardes al ludo ahora seguramente ahora seguramente lo que me interesa lo tendrás ruludo la cabeza hablando de jovencitos de cerebro porque uno puede enamorar con la inteligencia si estas las vías es como estar en la estación decía Aproveche la cuarentena para aprender a cocinar así que cuando quieras te hago el delicioso Jorge ese pastel de estar de manzana invertida lo aprendí de la receta que pasó aquí que rico deliciosa tengo mensajes de amor por supuesto y con todo el respeto que la radio merece Marisa siento lo mismo que Alberto siente por la aventurera Alberto Plaza aventurera ya sacaba el tiempo para aventurar yo también nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros tengo ochenta años dice este mensaje ¿es de Gabriel Cloner? no ah perdón entonces a mi me llevó otro tengo ochenta años y a esta altura la vida es dura no importa no muerdo me saco la dentadura Corea 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 tal realmente quiero hacer un curso así imagina que me pudieran robar el corazón nunca lo imagina simplemente con una sonrisa de sus ojos esa encantadora sonrisa que seduce mis sentidos esos dulces labios que encadenan palabras de amor por toda mi piel dulce poesía para cada latido de mi corazón si la cuarentena vuelve a la fase uno venite a casa de acá la seguimos en cuatro en la fase cuatro 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 cinco también tardé una hora en conocerte y solo en un día en enamorarme pero me llevará toda una vida lograr olvidarte Jorge, antes de irnos tengo que contar que... me había dormido a ver, para un poco a ver con la hora pausa ¿ahí estás mejor? me decías mi psicóloga vos sabés que voy a hacer hago terapia ahora porque estoy un poquito ella también y la psiquiatra me dan algún medicamento con whisky mi psicóloga me dijo que sufro de vestifobia es el miedo a la ropa te la podés te la podés sacar porque me hace mal el karma que me lo podrías cargar por favor con whisky que frío mozo una copita de lágrima de indio puedo terminar con un clásico esto habla de la vida de la dureza de las decisiones ¿no? a veces es una noticia que nos impacte duro contra el muro macizo contra el piso lento en el pavimento contento contra el cemento sin pena en la arena sin consuelo en el suelo despacio hasta el espacio fuerte fuerte bajo el puente picante contra el estante violento contra el asiento así siento el viento nos vamos Marisa me quedaron algunas cosas pendientes lo dejamos poner después porque me llevo el que para el más coque pero con el whisky con cola whisky pero el whisky está más rico whisky me voy yendo no sé qué pasa Facundito se queda con mi guaquito si se queda el resto de ti bien Facu bien muy bien mirame Marisa habla bien Marisa repóngase vamos los espero mañana olé el alcohol los espero mañana Jorge con Marisa Elizondo en mi lince antes de que nos despidas por favor está escuchando Carlos dice le escucho el siestero me dice en palo de escoba a ver no voy a decir por qué porque es muy fuerte a ver porque anda alrededor de la ah alrededor de cuánto a qué 700 de qué se le sienta viste cómo están hechas las escobas una por una entre tejidas tienen como palitos 700 palitos ha sido un placer son dos eminentes me bajó la presión lleva la que está está chiquito mira está el alumnito ¿cuántos dedos ves? esto fue el siestero de Fernet con Coqui nos lo encontramos mañana a 15 como cada día Coqui vení vení el alumno está el alumno acá de mi vida pero yo